El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! ¡Listo, listo, 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 organizado todo! ¡Bienvenidos a nuestro Paso a Paso! Los saludamos a todos los que se conectan a esta hora, esperamos que hayan tomado las precauciones necesarias, los cuidados correspondientes, cuidados prepasopasuales, podríamos decir, como para empezar a ponernos a tono con nuestro programa de hoy. ¡Bienvenidos a todos los que se conectan con nosotros en esta misión de seguir tejiendo hogares, de seguir ganando herramientas para este paseo que es la crianza, la paternidad y la maternidad, Moni! ¿Pero por qué lo dice, Colario? No, me emociona. Está muy florecido hoy. Ah, no, a propósito, de flores, si vamos a echar flores hoy, que sea para el Día del Maestro, y es el Día del Maestro. Y el Día de la Familia, nada más y nada menos. Día de la Familia, Día Internacional de la Familia. Entonces, y qué más maestros, qué mejores maestros que nuestros hijos, para nosotros y nosotros para ellos. Entonces, un feliz día para todos, a todos los que nos han enseñado algo en esta vida. Gracias y feliz día. Feliz día para todos, para todas las familias, que es nuestro público objetivo que todas las tardes se reúnen ahí para que juntos sigamos tejiendo hogares. Este, pues, que es un espacio del despacho de la Primera Dama y su programa, Tejiendo Hogares, que tiene como objetivo ese, darnos herramientas a todas las familias, porque siempre nos metemos Leo y yo allí, que solo conducimos un espacio, pero que aprendemos igual y de la mano que ustedes. Entonces, nos hacemos compañía y nos acompañamos en este proceso de criar, de concebir, de pensarnos siendo padres incluso. Y, pues, bueno, este ha de haber sido uno de nuestros primeros programas, temas similares, muy parecidos hemos abordado, pero hoy vamos a ir al grano y vamos a hablar de esos cuidados preconcepcionales y luego prenatales que hay o que deberíamos tener todas las mujeres, todas las familias, todas las parejas, cuando nos pensamos padres y decidimos ser. Tapo, 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 ¿cuidados qué? Preconcepcionales. O sea, antes, ¿usted tuvo cuidados preconcepcionales? Sí. ¿Sí? ¿Y cuál? Yo lo único, los cuidados preconcepcionales que me acuerdo fue la invitación a salir, el vinito, el jugo de orojo, el ceviche de camarón, eso es como los cuidados preconcepcionales, ¿cuáles? ¿Usted qué cuidados preconcepcionales tuvo? Pues cuando yo con mi esposo tomamos la decisión de ser papás, dije, voy a ir al médico, me voy a revisar, no sé qué hay que hacer, cuándo hay que hacer la tarea, esto cómo funciona, si estoy bien, si al cuánto tiempo me preocupo, si qué pasa, si todo en mí está funcionando bien, fui, me hice un chequeo y listo, hice la tarea y listo. Excelente. Aquí estoy, haciendo paso a paso, nada más y nada menos. El tema de hoy, cuidados preconcepcionales y prenatales, a los preconcepcionales no sé qué tantos le pudimos saber para bolas en su momento, muchos hijos son muy planeados, muy organizados, otros nos llegan así, de sopetón y a veces no tenemos ni la oportunidad de tener esos cuidados que deberíamos tener, la línea está abierta, 268-6033 para que nos cuenten y nos pregunten sobre ese tema, cuidados preconcepcionales y prenatales. Me gusta eso de sopetón. De sopetón. Sí, pero cuando llegan así, no es necesariamente que no hayan sido ni planeados ni deseados, sino que muchas veces es desconocimiento de que deberíamos ir una vez tomamos la decisión, simplemente dicen, ah, bueno, dejemos de planificar y que cuando Dios quiera, Dios proveerá, será el momento indicado, en el momento que sea, el destino, lo que tenga la vida preparada para mí, pero nosotros no nos preparamos para esa nueva vida que vamos a gestar. Y esa es la invitación de hoy en Paso a Paso. Hoy vamos a modificar un poco la estructura del programa y vamos a arrancar con el dato porque el video lo tenemos reservado para el final, porque viene con vida real incluida. Y es muy especial. Es muy especial para nosotros y esa será la sorpresa del final del programa. Por lo pronto, abramos con el dato. Nuestro dato para abrir nuestro tema dice, la salud de la mujer durante la gestación depende en gran medida de su estado de salud antes de la concepción. ¿Sabía usted eso? Pues ahí le dejo. Ahí está, interesante. Muy bien, dicho esto, así como abre bocas de nuestro tema, los cuidados preconcepcionales y prenatales, démosle paso de una vez a nuestra vida real. Le damos la bienvenida a nuestro Paso a Paso a Carmen Cruz. Bienvenida, Carmen. ¿Cómo vas? El binomio de Carmen. ¿Cómo estás? Sí. Muy bien, muchas gracias. Carmen, que es psicóloga y mamá de Valeria. Le espero. Veinticinco semanas ya. Sí, veinticinco semanas. Perfecto, gracias por estar en Paso a Paso. Muchas gracias a usted. Es la primogénita. Bueno, les cuento, mi historia es un poquito diferente, porque resulta que yo tuve dos pérdidas anteriores. Entonces, haber pasado por esta experiencia genera que obviamente surge la necesidad de buscar cuidados preconcepcionales e identificar a tiempo de pronto qué fue lo que en algún momento pudiera haber fallado. Pero antes de esas dos pérdidas, en el momento en que llegó esa gran ilusión y tomaron esa decisión, ¿hubo cuidados preconcepcionales o ahí falló? Bueno, en el primer embarazo, digamos que fue de sopetón, ¿cierto? Fue una sorpresa. Y motivó después de las dos pérdidas a empezar a decir, bueno, es que es en serio, hay una responsabilidad. No porque se hiciera de manera irresponsable, sino porque de alguna manera cuando te das cuenta que es pertinente un cuidado previo o anterior puede ayudar a subsanar posibles desenlaces, ¿cierto? Por lo menos se siente uno más acompañado. Claro que sí. De hecho, sentir que estás haciendo un proceso bien, sentir que estás haciendo todo lo que está en tus manos. Muchas veces sabes con seguridad que está en tus manos, otras puede que no tanto, ¿cierto? Pero uno siente que está haciendo las cosas al derecho, por lo menos. Obviamente, claro, se siente que se está haciendo al derecho, se siente que das todo lo mejor. O sea, durante muchos escenarios, si haces lo mejor, sabes que quedaste con esa tranquilidad. Entonces, digamos que mi experiencia fue de aprender qué tan valioso es un cuidado previo para poder tener mayor cuidado y sobre todo con mis resultados, ¿cierto? Y un cuidado previo en el que participan los dos, tu esposo y tú, pensando en cómo deben estar preparados ambos, desde la parte física y mental también. Claro que sí, la parte física, la parte mental, la emocional, o sea, no es lo mismo la madura, es cuando tú sabes que esperas un bebé y estás preparado para hacerlo, pero que cuando de ahí la nada ocurre y puede, pues es bastante normal. ¿Qué han descubierto en este proceso de cuidados preconcepcionales y ahora prenatales? Porque ahorita vamos un poco a discriminar cada uno de los temas y a saber en qué consisten esos cuidados, pues en cada etapa. Pero ¿qué han descubierto? ¿A qué se han enfrentado? ¿No es nada del otro mundo? ¿Es algo simple? ¿Qué han podido descubrir? ¿Tal vez si encontraron qué falló, qué pudo haber fallado y han tomado medidas al respecto? Claro que sí. Sí, de hecho me di cuenta que tengo una, se llama una enfermedad autoinmune, se llama síndrome antifosfolipídico y me di cuenta en este proceso que las mujeres se dan cuenta, pero después de tener tres pérdidas, entonces miran el dolor de pasar no solo por una experiencia, sino hasta tres veces por la misma. Entonces cuando empezamos a buscar... Y ese dolor de las pérdidas sí que es autoinmune, ¿no? Eso queda ahí para siempre. Hay muchas, digamos que es como una respuesta donde el cuerpo ataca al bebé y se necesita un cuidado especial para evitar como que el cuerpo lo ataque, por decirlo como en un término más comprensible, ¿cierto? Entonces, claro, me di cuenta que tenía una incidencia alta, empezamos a buscarlo de la mano de los especialistas pertinentes. ¿Cuándo detectaron eso? ¿En qué momento? En este embarazo, después de la segunda pérdida, yo dije, no, acá ya hay algo raro, ¿cierto? Entonces, es empezar a mirar, fue un proceso bastante tedioso porque incluso que te autoricen los exámenes desde el sistema de salud no es tan fácil, pero que una vez tú tienes ya el concepto, tú dices, ah, bueno, es que esto se puede tratar. Cuando tú vas con el médico y te dice, esto se puede tratar, se puede manejar, en mi caso encontramos que había anticoagulantes, aspirineta, bueno, descartando como los posibles factores de riesgo, se podía llevar un embarazo de la mejor manera. Y otro factor supremamente importante es escoger muy bien el médico porque algunos médicos pueden ser muy alarmistas, otros... Muy relajados. Muy relajados, pero otros te pueden llevar de la mejor manera sin llevarte a perder la calma. Y en algún momento antes de dar con la persona que me acompaña, con mi médico, tuve una experiencia de esas, ¿cierto? A veces hay profesionales, digamos que con otro tipo de empatía, ¿cierto? Entonces, de pronto cuando te dicen, ahí, rece todo lo que se sabe, es como un poquito complicado. Pero maravilloso cuando cuentas con un profesional que te dice, sí, esta es una condición de cuidado, pero vamos a hacerlo mejor, y te ayuda, evidentemente, a disminuir niveles de ansiedad. Dejando de lado el diagnóstico que afortunadamente llegó, tal vez en el momento indicado, me impactó mucho lo que dijiste, que las personas esperan a veces hasta tener tres pérdidas cuando ya hay demasiado dolor acumulado para asistir a ver qué es lo que pasa y evaluar y hacerse un chequeo y poder ahora sí partir desde donde debieron haber empezado desde el comienzo. Pero ya pasó así, por algo será, aquí va muy bien ya este embarazo, afortunadamente, con todas las medidas y todos los cuidados. Dejando de lado esos cuidados específicos, ¿qué más te has encontrado? ¿Qué te ha tocado tomar? ¿Qué te ha tocado hacer? Bueno, evidentemente, exámenes más de la rutina por el tipo de embarazo. Sí, claro. Que sería clasificación de alto riesgo, inevitablemente. Me ha tocado tomar, evidentemente, el ácido fólico, que es supremamente importante para prevenir después posibles alteraciones en el feto. ¿Lo tomaste antes y lo estás tomando? Sí, sí, sí. También las vitaminas prenatales. Creo que fundamental, y desafortunadamente en su momento no lo pude aprender, es hacerse el chequeo antes para descartar cualquier tipo de situación que requiriera después más atención. Entonces, ¿qué me he podido dar cuenta? No, sobre todo el acompañamiento, sobre todo, algo muy importante, y es aprender a manejar incluso en el embarazo los niveles de estrés. Porque a veces en el día a día no nos damos cuenta, pero resulta que ese factor puede desencadenar muchas cosas. Entonces, con el acompañamiento que he tenido, gracias incluso al acompañamiento del médico, has ido a manejar esos factores, entonces, fundamental. Yo quería preguntar un poco de eso. Además del antecedente que hay ya, cuando uno se hace consciente de que es necesario estos exámenes previos, ese cuidado previo, no se vuelven las mujeres mucho más intensas de lo normal de su estado de embarazo con los exámenes, con la pareja, con todos los cuidados que hay que tener. Porque uno escucha mucho. Yo no sentí nada hasta que a los cuatro meses me di cuenta de que estaba en embarazo. Ahí sí me dio de todo. A ver, en mi caso, bueno, en el primer caso yo he estado súper tranquila, evidentemente. Pero mentiría si dijera que obviamente no me he sentido más aprehensiva, pero lo que se puede interpretar es como una invitación a cuidarte mejor, a buscar un acompañamiento más oportuno, a contar con el respaldo médico y del entorno laboral, familiar. También es que ellos se sensibilizan contigo y entienden que es un proceso. Yo diría también que tal vez todo esto lo que genera es una toma de conciencia que nos hace tanta falta en el tema de los embarazos y las gestaciones. Es que vamos por hecho, que tenemos relaciones, nos embarazamos y nacen, pero no nos damos cuenta de toda la responsabilidad que incluso desde el vientre tenemos. Aquí hemos hecho infinidad de programas que dan cuenta de la importancia de esos nueve meses de gestación, de cómo todos los seres humanos arrastramos esa historia, no más el viernes que rendimos homenaje a las madres, en especial a las madres de corazón. Estaban aquí tres madres, dos madres, una abuela adoptiva. Todas se refirieron al vacío que genera en ellas desconocer esa historia de la gestación. ¿Qué pasó ahí? Con eso nunca van a poder tener como un punto de partida con el tema de la crianza de sus hijos, que importa muchísimo descubrir muchas cosas comportamentales de los niños, que solo las mamás que hemos gestado podemos acceder a esa información, pero no somos conscientes de la importancia de ello. Entonces yo creería que más es una invitación que a sobreprotegerse y a estar peliparados por cualquier cosa que ocurra, es a una toma de conciencia de lo que está pasando adentro, es que se está formando una vida. Además, Moni, pensando en el previo, y es una pregunta que tengo yo para el experto, pero le pregunto a Carmen porque me supongo que lo habrán construido. Nosotros a veces con la propia historia clínica personal somos muy descuidados y no la conocemos. Esto también lleva como a construir una historia clínica familiar de lo que va a ser la mamá, lo que va a ser el papá y a partir de ahí lo que espera también para nuestros hijos. Claro, es indiscutible. Cuando tú tienes un conocimiento previo, puedes identificar factores, unos más a favor, otros no tanto. Pongo un ejemplo. Hace algunos años puede que a las mamás les ocurriera una pérdida, pero no se hablaba del tema, era algo que pasaba absolutamente desapercibido, pero resulta que cuando son antecedentes familiares y cuando es una historia como que se ha repetido más de una vez, o sea, valdría la pena al menos interesarse un poquito en eso porque finalmente tiene que ver con mi historia, con mis antepasados, con un proyecto de vida. Entonces creo que es indispensable conocer la historia clínica, digamos que los antecedentes familiares y sobre todo en el embarazo, que sí es algo normal, pero es mucho mejor si los llevas de la mejor manera. ¿Te ha tocado, entre comillas, porque más que una obligación uno lo hace pensando en su bienestar, en el de esa vida que estás estando, pero de alguna manera cambiar drásticamente de hábitos? Personalmente no. Siempre he sido una mujer, por ejemplo, me gusta hacer yoga, me gusta meditar, no me gusta tomar licor, no fumo. Entonces no fue como cambiar drásticamente mi estilo de vida. ¿Tiene ningún sacrificio? Realmente no, realmente ya estaba dentro de mi estructura. Leo preguntaba ahora si como pareja se han involucrado ambos en estos cuidados preconcepcionales, ya tú estás en la etapa de los prenatales, pero ¿cómo ha sido el papel y qué tanto sientes que debe involucrarse el hombre en esto? Porque aunque uno es el que lo tocan, lo revisan, lo examinan, le funcionan, le miden, le empujan, pues tener a esa persona ahí, pues siento que es clave. Es absolutamente clave, en mi proceso ha sido fundamental. Mi esposo es un hombre que ha estado pendiente, de hecho cuando fuimos donde el médico, ah bueno, estamos embarazados. O sea, a veces involucrarse es un proceso que es conjunto. Adicional, aunque somos nosotras las que estamos sujetas como a la exploración, ellos son los que entienden la levantada, te da dificultad cierta o algún proceso, o algún dolor, algún malestar. Finalmente es el apoyo emocional que te dan cuando te acompañan, cuando están ahí, cuando te dicen, ve, sé que tienes miedo, pero te acompaño. Creo que desde mi perspectiva el apoyo emocional es fundamental. Y no es lo mismo un embarazo cuando se vive sola que cuando tienes la oportunidad de vivirlo acompañado. Y un respaldo emocional siempre. Y esos cuidados también de la pareja hacen parte de esos cuidados preconcepcionales. El cuidado, la paciencia, el entender. Muy bien, pues muchísimas gracias. Mucha suerte con el resto de embarazo. Muchas gracias. Que todo salga muy bien. Gracias por generar conciencia entre las mujeres a partir de tu historia y de los hombres y de las parejas, como ya lo hemos hablado. Nosotros seguiremos en minutos con el experto abordando este tema desde la parte teórica. Ya entenderemos muy bien, pues, que eso de tomar ácido fólico, ¿para qué? Esas vitaminas prenatales, para qué y cuáles se deberían tomar, los hábitos, en fin. Ya lo hablaremos. Y para después me quisiera decirle al doctor Carlos Enrique Restrepo, que es el experto, pero que es mi médico y creo que ha sido mi ángel guardián en este proceso. Mi experto. El experto en mí. El experto en mí y al doctor Carlos Enrique y al grupo de medicina fetal, que también me han acompañado muchísimo. Que son además un grupo de médicos bien reconocidos en esta ciudad por la labor que hacen. Nos vamos a ir al corte con el dato. Recuerden que el video está para el final, porque viene con sorpresa incluida. Ya volvemos. Nuestro dato dice, el periodo de mayor vulnerabilidad para el embrión es el de sus primeras 10 semanas, cuando aún muchas mujeres desconocen que están embarazadas. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Ahí tenemos a Samantha en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso con Isa, que fue la primera foto y vieron las dos fotos. Yo creo que ese es un buen ejemplo de cuidado preconcepcional. Ahí en su barriguita, ya con el vestido listo, y una vez ya estrenando, con un mes de nacido. Gracias por enviarnos sus videos, fotografías a Paso a Paso. Recuerden, pasoapasorobatelemedellin.tv para compartir sus mamarazos. Nos vamos de una vez con el experto para hablar de los cuidados preconcepcionales y prenatales. Aquí está el experto en Paso a Paso. Saludamos al doctor Carlos Enrique Restrepo, doctor. Doctor, bienvenido a nuestro Paso a Paso. ¿Cómo están ustedes? Doctor, bienvenido. Gracias por invitarme. Gracias por estar con nosotros. Qué queridos. Bueno. Perdón, Moni, es que no he dado el título. Gine Copscetra del Grupo de Medicina Fetal de Medellín. Y además de eso, papá de Andrés y Ana María, que en este caso es lo que más nos interesa también. Es el título que más, al que más valor le damos, doctor. La maestría que cuenta aquí. Doctor, gracias por estar acá. La historia nació un poco en que este programa casi que fue iniciativa suya. A través de la primera dama nos llegó el secreto a viva voz de hagamos un programa como promoviendo esos cuidados preconcepcionales. Casi que amerita hacer una campaña que ya no da tiempo en esta administración, pero sí está este espacio que llega a muchas familias para alertar sobre el tema. Lo primero que hay que aterrizar, doctor, creo yo, es contarle a la gente a qué nos referimos cuando decimos cuidados preconcepcionales y prenatales. Bueno, primero que todo, mil gracias por estar aquí conmigo e invitarme. Y a la primera dama, pues, por crear este espacio para la familia. Tú lo has dicho muy claro, tejer. Cuando usted coge con sus manos dos agujas para tejer, está haciendo un proyecto. Entonces tú, ahorita con la entrevistada, hablabas de que hay embarazos que se dan sin querer queriendo. Pues la estadística es alarmante. En cualquier nivel social del mundo, el 40, 60 por ciento de los embarazos no son planeados. Puede que sí sean deseados. Y eso realmente es alarmante. Porque eso conlleva, además, a una cantidad de abortos y de atenciones inseguras y de problemas biopsicosociales muy grandes. La preconcepción debe nacer realmente desde que se tiene edad fértil. Toda mujer en edad fértil, es decir, después de que le llega su primera menstruación, debería tener un médico de cabecera. Así como tu hijo tiene su pediatra, luego va a tener su médico, si es una niña, ya llega a la adolescencia, debe tener su ginecólogo o su especialista en adolescencia para cuidar su fertilidad. Entonces, desde ahí estamos hablando de preconcepción. Primer paso. El segundo es realmente cuando en pareja, aunque hoy respetamos las formas individuales de las personas, porque hay madres solteras que quieren ser madres por otros sistemas y los cambios de todo este comportamiento en la sexualidad, la cual respeto, es que todo el mundo se prepare y vaya al ginecólogo y los hombres, en un principio, a su médico general. Porque ahorita me das dos minutos y te explico qué puede haber en el hombre. El embarazo ya no es un fenómeno de nueve meses. Ese es el proceso normal, natural de la gestación. Nueve meses. Pero hoy lo estamos tratando de concebir como de más de 15 o 20 meses, que serían idealmente de tres a seis meses antes de embarazarse, prepararme. Luego el embarazo y luego la época de la lactancia. Porque es que en la lactancia suceden tantas cosas en las mujeres y en los niños que lo hemos tratado de meter en un bloque completo, que se llama la atención periconcepcional. Específicamente entonces preconcepción es ojalá una cita mínimo seis meses, hasta ideal un año, porque si tú tienes una enfermedad crónica, una diabetes, o el caso de la paciente anterior, debe ir muy estabilizada. Una paciente diabética debe estar en condiciones óptimas de salud y no se debe permitir que colegas les digan, pues mejor que usted no tenga hijos. A nadie le deberíamos negar la posibilidad de ser madre. Hay unos casos muy especiales en que les decimos su enfermedad, su estado de salud peligra a usted. Y eso no es de la película de los años pasados o quién sabe cuándo, eso es de la vida real. Hoy tenemos cómo clasificar médicamente con una historia clínica básica, sin muchos exámenes complicados y de alto costo. ¿Qué paciente puede tener un alto riesgo y lo podemos manejar, manipular? Pero hay riesgos que no podemos manipular. Por ejemplo, la edad. Cada vez las señoras hoy, por muchos motivos, también respetables, mayores de 40 años o más, nos consultan porque quieren embarazarse y ahí tenemos riesgos de tener enfermedades para ella o el bebé nacer con síndrome de Down. Los tópicos son muchos, pero quizás el que hoy más suena en el mundo entero es la prevención de malformaciones. Hay una malformación que se llama los defectos del tubo neural. Hago aquí un paréntesis. Conocí a la primera dama en una caminata de la Fundación Por Amor, donde mi equipo de trabajo Medicina Fetal Ayuda. Y es una fundación que tiene 390 niños con espina bífida o defectos del tubo neural. Usted no va a creerme. Tres meses antes de embarazarse, con 8 mil pesos colombianos, se puede prevenir el 70% de esas malformaciones, que es una enfermedad de alto costo, que da una invalidez de por vida. ¿No es cierto? Lo podemos prevenir tomando una pastilla y alimentándonos bien. El ácido fólico, realmente como la palabra ácido no lo es. Es una vitamina del complejo B, que se debe tomar una pastilla todos los días, mínimo un mes, ideal tres meses o todo lo que quiera. Seis meses, ocho meses. Porque no intoxica, no engorda, no mancha, no cae pesado al estómago. Y te ayuda a formar muy bien la columna y la parte central de la cara. ¿Hacido y seguirá siendo de vital importancia? Absoluto. No es negociable. En lugar de que en esta harina nos deberían dar ácido fólico a todos. Lo importante que es. Es obligación en Colombia que las harinas estén fortificadas con ácido fólico. Pero la cocción de los alimentos, el lavado del arroz, el exceso de calor a la arepa, se quema el ácido fólico. Entonces hay que ingerirlo. Si tú le das cualquier alimento hoy en Colombia, harina está fortificada, pero no es suficiente. ¿Antes y durante el embarazo? Es que las multivitaminas del embarazo contienen el ácido fólico. Entonces ahí está incluido. Pero lo fundamental son los primeros tres meses. Por lo que tú decías, mucha gente llega y ya está embarazada y no se ha dado cuenta y no lo tomó. Afortunadamente tampoco es la malformación de todos los días. Es el uno o dos de cada mil nacidos vivos. Pero muchos se mueren o son abortados terapéuticamente durante el proceso del embarazo. Y la idea es que la gente tenga en su proyecto de vida los bebés lo más sano posible que sean. Hay que hacer una notación muy clara. Estamos en pleno siglo XXI. Tecnología de punta por todos los lados. No existe la programación fetal ideal de que su hijo va a ser mono o giazul y va a ser pintor o va a ser pianista como usted lo quiera. Pero solamente cuando se nace, se crece y se desarrolla. Pero hoy con la toma del ácido fólico. Y con otra cosa muy importante, revacunar las personas. Todavía es increíble que tenemos pacientes que no tienen defensas para rubeola. La rubeola congénita está entre las malformaciones más graves en el mundo entero con ceguera y sordera. Una vacuna la regala el país. La gente todavía tiene miedo a vacunarse. Toda mujer en edad fértil se debería revacunar para la rubeola o hacerse unos exámenes de sangre. Pero es que es más barato. Ponese la vacuna que no le hace daño, que haces exámenes caros y pincharse a la gente que le molesta. ¿Esto debería ser antes de quedar en embarazo? Idealmente, sí. La vacuna idealmente de uno a tres meses antes del embarazo si no tienes defensas. O si tienes tu carnet, hay que hacer un examen de cuantificación. Si tu cuerpo hizo o no hizo, anticuerpos para eso, que quedaste bien vacunada. Entonces hay exámenes elementales y básicos que los cubre la EPS, los cubre el CISBEN. No son exámenes de tecnología alta ni costosos. Y una buena historia clínica de un buen médico que no tiene que ser ginecólogo. Es más, lo pudiera ser y lo debería ser una enfermera y así dar una cobertura más grande. ¿La vacuna pudiéramos aplicarla si ya estamos en embarazo? No, no se puede vacunar. Idealmente antes del embarazo la revacunación. La revacunación es antes o la medición de los anticuerpos es antes. Vamos a ir a la línea 268-6033. Liliana está con nosotros, mamá de Emanuel. Liliana, bienvenida, ¿cómo vas? Muy bien, muy buenas tardes, ¿cómo han estado? Muy bien, Liliana. Gracias por comunicarte con nosotros. ¿Tienes pregunta o experiencia con nuestro tema de los cuidados preconcepcionales y prenatales? Pues les voy a contar mi experiencia. Me encantó primero que todo el tema del programa y me hubiera gustado escucharlo hace más o menos siete años cuando estaba buscando quedar embarazada y la verdad no conseguía. Durante ese tiempo estuve yendo a tres doctores diferentes que no me decían la razón por qué ni nada, pero jamás me dijeron que debía ir preparando mi cuerpo tomando acido fólico. El día de hoy tengo un hijo con espina bífida, entonces le llamo la atención a todas las niñas en edad fértil que se alimenten muy bien, tomando acido fólico, porque el hecho de tener un hijo con espina bífida contiene muchas, muchas, que te dijera, muchas circunstancias muy difíciles, porque pues mi hijo no camina y con esto lleva problemas intestinales, de vejiga, derivaciones por su hidrocefalia, entonces me encantó el tema y qué rico que reforzaran este tema también en los colegios y concientizaran a las niñas, a las mujeres de que es muy importante cuidarte antes de quedar embarazada. Porque muchas veces se te toma desprevenida. Liliana, muchísimas gracias por compartir tu historia, sobre todo por esa capacidad de resiliencia que has usado tal vez lo que te pasó a ti para ayudar y evitar prevenir que a otras mujeres les ocurra lo mismo. Estos casos es concretamente a los que el doctor se refería cuando hablábamos del uso del ácido fólico y las malformaciones, ¿no? Sí, definitivamente no es negociable, no es cierto, no es negociable y la gente debe de ir y yo creo que hoy, en siglo XXI, todos los médicos tienen que tener la obligación mental. Es más, tan elemental es que como si tú estás en consulta, por ejemplo, de planificación familiar, el médico te debe decir, cuando usted deje las anticonceptivas, antes de embarazarse, venga donde mí o vaya con su médico de cabecera para prepararla. Porque evidentemente la gente se embaraza, deja las pastillas y se embaraza. Entonces es, cuando que estés haciendo tu proyecto de vida con tu pareja, y ahora involucramos al caballero, es ir al médico a escuchar algunos consejos básicos, elementales, que no son complicados ni tienen que ser despertos. Yo quería, doctor, antes de entrarnos con la parte del hombre, siendo tan importante el ácido fólico, desde la completa ignorancia, hay casos en los que una mujer no pueda tomar o no deba tomar ácido fólico, lo que sea alérgica al ácido fólico, intolerante al ácido fólico. ¿Viendo lo importante que es? No, solamente en un solo caso no más. Una anemia megaloblástica especial que hay, pero es una enfermedad muy rara. El 99.9% en edad fértil. Organización Mundial de la Salud, o sea, eso no es Colombia, eso no es Medellín, eso es el mundo entero. Están tratando de erradicar para el 2022, así como se erradicó el sarampión. Hay fundaciones mundiales y la Fundación Por Amor de Medellín es un ejemplo y está afiliada a esas fundaciones a nivel del mundo, de hacer campañas preventivas y el remedio no vale nada. La gente lo ve tan barato que dice, doctor, eso sí será bueno o tan barato. Eso sí sirve. Es buenísimo. No hay que comprar ninguna vitamina cara. El común y corriente del genio. Además, ya vienen todas las presentaciones también, ¿cierto? Antes era una pastilla, ya creo que en jarabe, en gotos. Sí, pero realmente hay que tomar lo que se dice, es de 600 a 800 microgramos. Y además vienen no sé cuántas miles de pastillas en un tarrito, eso rinde. No, no, todo lo que quieran. Sí, es impresionante. No hay excusa y eso de hacer las campañas en los colegios, pues me parece buenísima idea. Es más, hoy se crean en educación sexual en los colegios el mensaje de los pares. La idea es que un mismo adolescente le hable a otros adolescentes. Muchas veces lo que los adultos podemos llevar es a veces suena como a regaño, como al profesor, ¿no es cierto? Hoy en educación sexual se utiliza mucho el par de la edad para educar. Muy bien. Doctor, metámonos ahora sí con el tema del hombre un poco, porque decía Liliana también que a todas las mujeres deberían educarnos para asistir a esos cuidados, a esos controles. Y siempre se ha creído que es un tema de la mujer y siempre la mujer la que va al ginecólogo y el hombre nada más pone el esperma y hace la tarea y listo. Podríamos tomar el ácido fólico nosotros para ayudar un poquito más ahí. Bueno, realmente el ácido fólico en un hombre sí sirve, pero para ciertas patologías especiales. Pero lo que invitamos a los hombres es que, primero, no estemos repartiendo espermatozoides por todas partes. Es una responsabilidad a los hombres planificar, respetarnos y respetar nuestras parejas. Lo segundo es que hay patologías en el hombre que alteran la motilidad y la vitalidad del espermatozoide. Por ejemplo, quien ha tenido paperas y tuvo una complicación de infección testicular, se llama tortícolis, por paperas, los espermas son más lentos. Igual cuando vamos al ejército y nos hacen examen y tenemos varicocele, el varicocele es una patología muy frecuente que por el calor dentro del testículo, el esperma es más inmaduro y se mueve menos. Entonces, le echamos la culpa a la mujer de que no se embaraza y es que el hombre, aunque ya cule bien, tenga buena cantidad de líquido seminal, sus espermas son muy lentos. Igual puede pasar con algunas actividades laborales. La gente que trabaja con mucho calor todo el tiempo sentado, un motociclista todo el día, un ciclista, el deporte, por ejemplo. Los que trabajan en hornos, en sitios muy calientes, entonces la espermatogénesis, que es la formación del espermatozoide, no se forma bien. Además, el hombre puede ser un portador sano, asintomático de enfermedades de transmisión sexual, como es por ejemplo la hepatitis B o la hepatitis C o hasta el mismo SIDA. Es una cosa que se llama ventana inmunológica. Entonces, al menos la historia clínica de cómo está, también el exceso de cigarrillo y de licor también afecta al hombre. Pero eso indica entonces que también deberían acudir a una consulta cuando se toma la decisión. A menos que el médico le mande un mensaje, el ginecólogo o el médico general o el cuidador de salud, como te digo yo. Es cuestión de preparar cuidadores de salud, enfermeras, trabajadoras sociales, asistentes médicos o elaborar historias clínicas que sean checklists hasta en línea y así detectar quién tiene algún problema. Deberíamos de consultar, porque en muchos casos de infertilidad, de los que tú escuchas, un año buscando y nada, en los problemas de fertilidad, el 30 o 40 por ciento, la causa está en problemas de espermatozoides de los hombres. Que es muy alto. Eso. Pero también lo elemental es que en pareja no se vaya a la discusión, es que es fulano, es que es fulana. Es un problema de pareja, porque finalmente es un proyecto de vida, ¿no es cierto? Entonces hay que hacerlo como proyecto y también para que el hombre sepa cuándo son los días fértiles, porque mucha gente no se embaraza y es porque no conoce su propio ciclo. A mí me parece penoso y vergonzoso, ya que hago un llamado al día al maestro, que en nuestros colegios de cualquier nivel social, muchas niñas no conocen cuál es su ciclo ovulatorio. No saben cuándo están ovulando, no saben qué es el ciclo menstrual. Los muchachos están saliendo de los colegios con muy mala educación en su propia fertilidad. De acuerdo, me uno, me adhiero al mensaje. Vamos a la línea 268-6033. Laura, mamá de Celeste está con nosotros. Laura, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, mira, es que yo quería opinar sobre el tema y era que yo también con mi esposo estuvimos más de un año también intentando tener, pues, quedar embarazados. Y no se podía, no se podía hasta que llegamos a ir al médico y la solución del médico fue enviarme a planificar. Entonces, al ver de que tampoco se daba el proceso, pues, para poder quedar embarazados, dejamos de intentarlo, por decirlo de cierta manera. Y ya, cuando nos dimos cuenta que yo estaba embarazada, fue causa a una borrachera que yo me metí. Cuando esto pasó, que yo me di cuenta, pues, por la borrachera, yo ya tenía nueve semanas, tres días de embarazo. Y el médico nos dijo que la niña tenía en estos momentos una dilatación en el riñón izquierdo gracias a eso. Y yo quería saber eso qué tan cierto o qué tan malo puede ser para la niña. Laura, gracias por llamarnos. Tiene todo que ver, además, con la información de nuestro dato donde hablábamos que las primeras diez semanas donde la mujer casi nunca se entera de que están embarazados. Sí, pero perdóname que te interrumpa, a las nueve semanas, nueve semanas, digo, la niña muy claro, los riñones no se ven todavía. Entonces, yo creo que hay una desinformación, ¿no es cierto? Porque nueve semanas, cuando hacemos una ecografía, aún con nuestras máquinas de alto poder que tenemos hoy en la ciudad, no se ven los riñones. Pero yo no sé si se haya referido más bien a que pudieron decirle que en esas nueve semanas pudo haber ocurrido el daño. O sea, particularizar el caso, había que mirarlo retrospectivamente, pero una borrachera no afecta. El consumo crónico del licor da una cosa que se llama síndrome alcohólico fetal, ¿no es cierto? Y se ve al nacer. Pero ese caso puntual, yo respeto a la señora, te diría que como conocer más la historia clínica personalmente, para darle una información más adecuada. En esos cuidados preconcepcionales, ¿entra el tema de la desintoxicación un poco del consumo de licor? ¿Uno debería dejar de consumirlo si está en esa búsqueda, si está en esa preparación o es exclusivamente tema de la gestación? A ver, si tú eres una tomadora de licor social, hay un filósofo que no es filósofo, es John Lennon. John Lennon decía que muchos somos productos de unos whiskeys, ¿no es cierto? Entonces, realmente, pues que una relación se dé bajo el efecto del licor no va a ser causa de una malformación. Pero desintoxicar el cuerpo, y hoy los pacientes nos niegan, todos sabemos que el consumo, por ejemplo, hoy de marihuana, que se llamó, entre comillas, recreacional, realmente sí afecta. Vimos que la cocaína, entonces uno debe ser con el médico transparente. El médico de la puerta para adentro es su médico y de la puerta para afuera no tiene que ver nada con su vida privada. Pero sí el médico debe aconsejar desintoxicar de todo ese tipo de sustancias adictivas, y eso es verdad. Es más, a veces utilizamos al toxicólogo cuando un paciente tiene más de 5 o 7 medicamentos por alguna enfermedad para saber cuáles son teratogénicos o no teratogénicos. Y aquí hago un llamado a atención porque es de todos los días. Hay algunos medicamentos para el acné juvenil que se están tomando automedicadamente. Y el sticker dice, por favor consulte su médico, debe planificar, porque son altamente teratogénicos. Entonces hoy todos los adolescentes se están tomando. Y un problema grave que tenemos, no solamente en esta ciudad, es que las relaciones sexuales se están iniciando entre los 13 y los 15 años de edad, sin ningún conocimiento de la naturaleza, sin ninguna educación sexual. Entonces, también a mis colegas que están con tratamientos, sus pacientes especiales, advertirles muy claro cuáles medicamentos se deben suspender antes de embarazarse. Y como padres, nosotros también informarnos y advertirles a los hijos de lo que puede ocurrir, de lo que puede pasar, cómo funciona la sexualidad, en fin, hablar de esos temas abiertamente. Tengo una pregunta sobre la consulta preconcepcional, pero no quiero dejar esperando a Juliana, que está con nosotros en la línea. La hago después de nuestra llamada para atenderla. Juliana, mamá de Dulce María, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas. Adelante, Juliana. Bájale el volumen al televisor y nos escuchas por el teléfono para que el retorno no nos afecte. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Muy bien, muchas gracias. Cuéntanos. Pues yo estuve a Dulce María hace 18 meses, ¿cierto? Sí, te escuchamos, Juliana. Bueno, eso es parte de la historia clínica, el grupo sanguíneo. El grupo sanguíneo o negativo es importante cuando el compañero masculino es opositivo. Para eso hacemos exámenes de laboratorio y colocamos una vacuna que se llama inmunoglobulina anti-ID, comercialmente resumán. Eso era un problema muy grave hace muchos años. Yo llevo ya varios años de formación, para no decir cuántos. Varios. Varios, bastantes. Muchos hijos. Pero realmente hoy es casi un accidente, o quizás en un pueblo o en un sitio muy alejado, una atención médica muy insuficiente. Pero todo médico y toda enfermera, es más, casi que va con sticker con color, grupo sanguíneo. Entonces, es consultar al médico y hacemos un examen que se llama CUMS y sabemos si está reactivo o no reactivo al grupo sanguíneo. Pero no es un problema hoy, es más, es un problema de responsabilidad médico. Ahora, hay que reclasificar los pacientes de grupo negativo, porque algunas veces no están bien clasificados en el laboratorio. Y hay pruebas confirmatorias del grupo sanguíneo, sobre todo si el compañero es opositivo. Doctor, usted tiene que irse porque tiene una mamá ya a punto de dar a luz. No, pero aguanta otra pregunta. Una madre, una mamá ya sufriendo porque el médico no ha llegado. Pero yo sí, ¿qué será? Déjenme de hacer un test, si quieren sí, deben simar una. Y es el cuidado posconcepcional a la lactancia. Primero, la lactancia es fundamental. Pero toda mujer que haya tenido un embarazo de alto riesgo, debe planear el próximo embarazo. Para corregir las cosas que se dan para un segundo embarazo. Entonces, la consulta preconcepcional es todo un círculo en la edad fértil de las señoras, que no se deben olvidar como proyecto de vida. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por el mensaje tan claro, tan contundente, por buscar estos espacios. Nos gusta mucho cuando nos buscan y no tenemos que salir a invitarlos acá, porque es que este espacio es de ustedes y es para ustedes, que son los que tienen el conocimiento y la información. Gracias por hacer que esto llegue a muchas familias, a muchas personas, que seguramente, gracias a este programa, tendrán un embarazo saludable. Una gestación tranquila en compañía de sus parejas. Gracias. Muchas gracias. Gracias por estar acá. Mucha suerte para donde va, aunque ya es pan de todos los días. Gracias por estar acá. Y a la primera dama, pues felicitarla, que realmente llegar a la comunidad es lo fundamental. ¿No es cierto? Yo pienso que el grupo de misión afectada puede estar presto a venir a cualquier momento a esto. Así lo han estado. Muchísimas gracias. Bueno, chao. Nosotros vamos a ir al corte, ya vamos a regresar con la sorpresa que les teníamos, así que no se muevan. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso. De las cosas hermosas que uno pueda disfrutar con sus hijos a esa edad, como la de Emilio, son esas carcajadas. Qué risa tan contagiosa. Gracias, Emilio, por contagiarnos en esta tarde de Paso a Paso. Bueno, llegó la sorpresa. Para nosotros, como familia Telemedellín, es muy especial. Espero que Carla... ¿Sí está? ¿Ya? ¿No? ¿No está viendo? No. No está viendo. Bueno. Entonces verás la repetición a Carla, que es nuestra maquilladora, que ya tiene 38 semanas, y ya se fue a su casita a descansar para prepararse para la llegada de Martina. También el papá de Martina trabaja en Telemedellín. No vayan a pensar, pues, que esto aquí... ¿Qué coincide? Es una pareja muy bonita que se quiere mucho, que van a adorar a Martina y que la están esperando con tanto, tanto, tanto amor. Que ese papá, que es además un artista y nos ayuda con muchas de las creaciones artistas del canal, aunque se encarga de la parte del sonido, es su función principal, decidió hacerle una canción. Le compuso una canción a Martina, pero con el ánimo de que muchos papás en espera puedan dedicarle a sus hijos, hijas que vienen en camino. Y pues hoy queremos compartirla con ustedes. Falta una advertencia. ¿Qué pañuelo? Saque el pañuelo. Saque el pañuelo. Aquí está el video y la canción y ya vamos a conocer al protagonista. ¿Cómo será tu piel? ¿Cómo serán tus manos? ¿Cómo serán tus pies? ¿Cómo serán tus labios? El color de tu cabello, tus mejillas como rosas, aún no te puedo ver, pero ya siento tantas cosas y siempre pregunto por qué. Desde que supe de ti, te amé. ¿Y cómo es posible que sin conocerte ya sienta tanto por ti? Yo quiero cuidarte, que nada te falte, mi vida te entrego sin dudar. ¿Cómo serán tus ojos? Delicada tu nariz, imagino tu sonrisa, hoy puedo ser feliz. Hay un mundo tan incierto que tal vez te hará llorar, pero aquí estaría hasta viejo para ayudarte a caminar. Y siempre pregunto por qué. Y siempre pregunto por qué, desde que supe de ti, te amé. ¿Y cómo es posible que sin conocerte ya sienta tanto por ti? Yo quiero cuidarte, que nada te falte, que nada te falte, mi vida te entrego sin dudar. ¿Y cómo es posible que sin conocerte ya sienta tanto por ti? Espero con ansias tenerte en mis brazos y decirte yo soy tu papá. ¡Bravo! 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 Ahí está, ahí está. ¡Puyor plano, Diego! Diego, bienvenido. Digan lo que digan, pero a eso es a lo que yo llamo cuidados prenatales. Es que, Ave María, se puede sentir uno más acompañado como mamá, lo que ha de estar sintiendo esa bebé llamada Martina, que está a puertas de ver la luz. Ella y todas las mamás en el embarazo que vieron ese video, me imagino, porque es lo que nos preguntamos todos cuando estamos a la espera de un hijo. Pasto, ¿qué es eso tan bonito? A Diego le decimos Pasto por Pastús y por cariño, ¿cierto? Sí, sí, sí. Bueno, pues la canción fue una cosa muy bonita para mí y para Carla también, porque en primer lugar, escribiéndola lloré. Interpretándola, a la hora de grabarla, lloré. Y a la hora de mezclarse el video, lloré otra vez. ¿Carla sabía que estabas escribiendo esa canción? Sí, ella supo desde el primer momento en que yo le dije, ve, estoy haciendo esta canción. Le mandé la primera maqueta y me dijo, muy bonita. Pues Carla no es tan expresiva, tan como yo, pero sí le gustó. Sé que le gustó. El complemento perfecto. Sé que le gustó. El complemento perfecto. Sé que le gustó y le hice pensando en que tal vez las mamás son las que llevan el bebé, las que sienten. Pero no mi papá, uno también siente muchas cosas. Uno se pregunta, se despierta pensando cómo ir a hacer las manitos, cómo ir a hacer el cabello, cuál será su primera sonrisa, cómo ir a llorar. Qué ir a preguntar, entonces yo quería transmitir en la canción, quería transmitir todo ese montón de dudas y preguntas que tiene uno como papá también. Es que yo me pongo en los zapatos de ustedes y han de sentir mucha impotencia, definitivamente uno está directamente conectado. Yo me acuerdo que mi esposo me decía, pero es que es injusto, usted es nueve meses, usted es teta, usted es todo. Y entonces yo, ¿qué? Y esos sentimientos, pues vale la pena ponerlos así en una letra de esas que quedará además para que muchos la compartan. Sí, yo de hecho en las charlas prenatales que estuvimos con Carla, yo la canté ese día, al final de la charla la canté y muchos me pidieron la canción, yo se las envié y todos la pueden tener. En YouTube está, se llama Cómo es posible de Diego Caicedo, no es el trabajo que muchos me conocen con la banda que yo tengo. Pueden buscar a Cómo es posible de Diego Caicedo y la pueden compartir, escucharla y acompañar ese tiempo tan especial que es el embarazo. Apuesto que lo están invitando a todos los... A los cursos prenatales. A todos los cursos prenatales. Y cuando ellos, es que incluso la canté y cuando la canté me pidieron, yo digo, ¿qué un hijo o qué? Eso iba a decir yo, apuesto que vos vas enamorada de la otra mamá. Que a uno, vea, derretido entre los pies de esa canción y pues de la sensibilidad de un hombre que en un estado de embarazo, que ya es compartido, antes la que se embarazaba era uno, que ahora es compartido, pues lo sienta de verdad tan del alma, tan sensible y pueda ponerlo tan bonito de esta manera en palabras. Eso, Moni, para la mamá, para la pareja en este momento, pero lo bonito que será este regalo, cuando esté Martínez un día te dice esta canción. Sí, cuando entienda el idioma, cuando hable y va a ser otra vez, voy a llorar otra vez cuando la esté escuchando. Bueno, si esto fue lo que le compuso antes de nacer, calculen lo que viene. Pasto, muchísimas gracias por ese mensaje tan bonito, por expresarlo de una manera tan linda y tan sensible, viniendo de un hombre de verdad que es bien conmovedor. Pues aquí ya estamos medio, medio no, muy acostumbradas con esa sensibilidad de Leo, pero pues no es el común denominador, ¿cierto? Y que cada vez sean más los papás quienes no teman expresar esos sentimientos, que para nosotras como mujeres es muy importante sentirlos ahí, cerquita, no solo sabiendo que están, sino que nos hagan sentir y nos digan de alguna manera que ahí están. Sí, Moni, es importantísimo el acompañamiento, o sea, sí, lo que dice es que uno siente impotencia porque a ella se le mueve la barriguita, es la que siente los dolores, siente trasnoche, es la que le da la griera. Entonces uno tiene que estar ahí al pie del cañón, siempre pendiente, pendiente de todo, o sea, si uno no puede hacer a veces hasta nada, porque no puede hacer nada, creo que por lo menos estar ahí. Estar ahí, y de una manera así tan bonita es más. De parte de todos, felicitaciones, yo lo felicito, muchas gracias por hacer la canción, pues ya está acabando el programa, ya tengo que ir a hacer para los pañales, ir a hacer para la leche, ir a hacer para lo otro. ¿Por qué? Ya Martín, hasta que llega, la estamos esperando con ansias, estamos toda la familia de Telemedellín muy pendientes de este nacimiento, así que pronto también la tendremos ahí en nuestro mamarazzi, ya los abroché de malas, y mucha suerte para todos los que están esperando, ahí queda la canción, la vamos a subir también a las redes sociales para que la compartan, gracias también por estar hoy con nosotros, se nos ha acabado el programa, chao, chao. Chao, chao.